¿Dónde están las falsas? Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablamos de presión Vives sembrando semillas de dolor Y en los corazones que me brindan los miembros No pagarás por toda tu masa Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me ponglaré de tu dolor como hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Y estamos, vira callar Coñón al recordar Cómo me queda mi pobre mamá Que me consuella y su amor me da Cuídense soy y lamentando voy Mi corazón no llora al recordar Solo me queda mi pobre mamá Que me consuella y su amor me da Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir adiós, déjaseme una onda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir adiós, déjaseme una onda herida Que hoy sufre por ti No con amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir adiós, déjaseme una onda herida Que hoy sufre por ti Dele la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la pareja A ver, dele la vueltica, eso Ahora la dama, dele la vueltica, el caballero La dama, la dama, dele la vueltica, el caballero Ahora el ocho La canción se llama El WhatsApp final Cuando le hace esa carta Yo estaré ya muy lejos Si es la noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Adiós, amor Adiós, mi bien Adiós, amor Adiós, mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer El WhatsApp final Comprenderás Que no cumplí el juramento ¡Ey! ¡Dobie Band! ¡Buenico, agradecí! El aplauso a los bailadores Estamos de fiesta ¡Buenico, agradecí!